Está bien, dice que la hayas recuperado, pero por otra no, dice, porque te va a salir mínimo el costo de tu moto, lo que te costó tu moto, un poquito menos quizás, y así es que aparece, como nos dijeron los de, como se llama, los de tránsito, si no es que la desbaratan o la, no sé, aparecen partes por ahí, y pues en si ella, por el costo que tiene la moto, por el plazo que yo la saqué es de 50 mil pesos, y pues yo no, como yo le dije allá a la ministra, yo no le voy a dar ni un peso, le digo, porque yo la traje por hacer las cosas bien. Personal de la Fiscalía nunca dejan de sorprendernos, y bueno, no es que lo que se comparta hoy sea nuevo, pero es otra raya más al tigre. El medio digital Foro Cuatza compartió una denuncia ciudadana realizada por una mujer, la cual confesó que personal de la Fiscalía se niega a bajar un reporte de robo de una motocicleta, aun cuando la unidad ya fue recuperada por los mismos dueños. La motocicleta desapareció una noche, los afectados decidieron interponer la denuncia de robo correspondiente, pero indagando, ellos mismos lograron ubicar la unidad, estaría guardada en una bodega cercana al lugar en donde desapareció. Fueron al sitio, la recuperaron, pero para su sorpresa, cuando van a la Fiscalía, estos hacen caso omiso a sus peticiones, bueno, las peticiones de dar de baja la unidad. De ahí los mandan a la policía ministerial, allá los elementos les recogen la unidad, se las quitan, y allá les afirman que el costo para recuperarla nuevamente les podría salir más caro que el mismo costo de la unidad. El colmo de la desfachatez, no hicieron nada para recuperar la unidad, y todavía se ponen los moños, con el único afán, seguramente, de que el ciudadano les dé para los chescos. Esto para acelerar los trámites, que bueno, siempre la hacen de cansada. En este momento, pues, hacen uso de la voz para hacer una denuncia pública referente al robo de una moto y al posible cohecho en la Fiscalía. Y bueno, platíquenos, señora Silvia, ¿qué es lo que sucedió? Pues, fuimos al bar Punto Clave aproximadamente después de las diez y media de la noche. Entonces, estuvimos ahí un rato, como a las dos de la mañana, nos retiramos y dejamos la moto estacionada con el seguro en el manobrío y la alarma puesta, pues, yo estaba medio afirmada. Y pues, dije, pues, ya habíamos tenido problemas que nos hicieron quitar un día antes la ministerial, y pues, dije, mejor, evitamos problemas, ¿no? Pero no les dotar, y pues, dijimos, no, pues, teníamos las niñas allá con un hotel que una amiga no las estaba cuidando, y no, pues, dijimos, mejor, la dejamos, ¿no? Pero, pues, ya el otro día, cuando regresamos antes de las ocho y media, de las ocho de la mañana, ya la moto ya no estaba, y lo primero que pensamos, pues, fue que la habían robado. Y fue que le fuimos a la Fiscalía, levantamos la denuncia y todo, y seguimos el procedimiento, entregar documentos y todo lo que procedía. Pero ya, como las, a ver, como por ahí de las doce del mediodía, fue que, este, una chava que conocimos ahí nos dio su contacto. Y ya, este, le mandé mensaje, le marqué y no me contestaba, ya de que ella me contestó, pues, que me mandó el contacto del encargado del bar. Y, pues, ya le marqué, pues, de que me desocupé, de que entregamos toda la documentación, fue que, este, le marqué como aproximadamente, como por ahí de las siete y media, ocho de la noche. Y ya él me dijo, pues, me dijo, pues, para empezar, dice, espérame tantito, dice, tu moto no se la robaron, dice, tu moto está guardada en una bodega, la guardó el dueño de la purificadora, los dos angelitos. Y ya fue que estuvimos, este, platicando y todo, y, pues, ya le dije que cómo le podía hacer para recuperarla. Y ya, pues, fui a ver al dueño de la purificadora, y él, este, pues, ya nos llevó como a una cuadra enfrente de la purificadora, que estaba en una bodega hasta el fondo, estaba la moto. Pero, en sí, pues, el señor, pues, no sabe, a él nada más le avisaron que la moto estaba ahí en su bodega. Pero, pues, este, él no la guardó. Y él no las entregó, después de eso, pues, ya venimos a la fiscalía nuevamente, para levantar, retirar la denuncia, ¿no? Pero, pues, ya ya no nos quiso atender la, este, licenciada Patricia, este, notario, fue la que nos dijo, dice, pues, yo ya no puedo hacer nada. Nos mandó a la, este, ¿cómo se llama? A la policía ministerial. A la policía ministerial. Y fuimos allá, pero ya no es que nos recogieron la moto. Y yo, pues, de buena fe, por hacer las cosas bien, pues, se las dejé. Pero ya luego la otra tipa, la Patricia, ya no nos las quería entregar, que dice que no nos quería hacer el documento para bajarlo del sistema. No creo que ella lo que me dijo, dice que, por una parte, está bien, dice que la hayas recuperado, pero por otra no, dice. Porque, este, te va a salir mínimo el costo de tu moto, lo que te costó tu moto, un poquito menos, quizás. Y así es que aparece, como nos dijeron los de, ¿cómo se llama? Los de tránsito. Si no es que la desbaratan o la, no sé, aparecen partes por ahí. Y, pues, en sí, ella, pues, por el costo que tiene la moto, por el plazo que yo la saqué, es de 50 mil pesos. Y, pues, yo no, como yo le dije allá a la ministerial, yo no le voy a dar ni un peso, le dije. Porque yo la traje por hacer las cosas bien, por hacer, por la ley, digamos, ¿no? Y, pues, no me la querían entregar, le dije, como quiera, yo voy a ir a presencia, voy a ir con la voz del sur, le digo, a mí mi moto, y no me van a sacar ni un peso. Y, como yo me la puse pesada, le digo, si no, pues, voy a transmitir en vivo ahorita. Y fue que me la tomaron hasta foto, me hicieron firmar un documento, que yo me hacía cargo de lo que sucediera, pues, si estaba la moto en mis manos, porque hasta me dieron. Si usted se la lleva, dice, es su responsabilidad, si la llegan a detener o algo, puede ir presa. Y yo le digo, pues, si me alcanzan, pues, fue lo que le dije, pues, es mi moto, yo la escogí para mí. Y, pues, no es justo de que ellos se hagan eso, porque a muchas personas así les han estado siendo conocidos. Se las quitan, no investigan, no recuperan ellos una edad. Uno todavía, por fijar sus contactos, uno la recupera y todavía se ponen que quieren dinero, que no se la quieren entregar y que no sé qué. Doña Silvia, en las preguntas que le decían en la policía ministerial, ¿le indagaban en qué trabajaba usted? Sí, que, como, o sea, cosas personales, como si yo estaba casada con él, que si cuánto ganaba, que no sé qué, y todas esas preguntas que no vienen ni al caso. ¿El tono de pregunta era amenazador o insinuante para caer en cohecho? Sí. ¿Sí? ¿Para pedirle lana, dicho sencillamente? Sí. ¿Por eso tuvo que decirle a usted que no les iba a dar un solo peso? Sí, yo le dije, yo ya no tengo dinero, yo ya gasté mucho, por lo mismo de que nosotros, desde el día que la perdimos, pues, ya hemos gastado bastante. Y le dije, no, yo no le voy a dar ni un peso. Le dije, yo lo que quiero, es mi moto, le digo. ¿No la recuperó la policía naturalmente? No, yo la recuperé. ¿La policía no hizo trámites? No hizo nada, no hizo, no, a lo único que fue los documentos que yo misma fui a entregar, pero ellos no hicieron nada. ¿Amenazaron de que la iban a detener? ¿Cómo? Sí, que me iban a detener, que si yo me llegaba a la moto y me llegaban a detener, iba a ir presa por estarme llevando a la unidad que estaba reportada como robada y que no sé qué, y así. Aunque usted tiene los papeles en manos. Sí, yo tengo los papeles en manos, siempre los traigo, siempre manejo con precaución, con casco y todo, pues, luego traigo a mis hijas en la moto a las chupas. ¿Tiene algún temor de que cumplan las amenazas? Pues, miedo, no les tengo, pero yo lo que quiero es que se haga justicia. ¿Qué tiempo le dijeron para bajar el reporte de robo? Pues, supuestamente, ayer, como fuimos con un abogado, hicieron el documento, pero ahora salen que de que terminen las fiestas patrias, que no sé qué, y que eso va a llegar a un proceso, que va a ser tardado. Como se dice, coloquialmente le están haciendo la cansadora para que usted... Sí, para que a ver cuánto yo les ofrezco, pero yo no les voy a dar ni un peso, como yo les dije. ¿Usted tiene la moto? Sí, yo tengo la moto. Sí, de hecho, la tengo en la casa de una amiga, está la moto guardada. Está resguardada. Sí, ahí está. ¿No puede repetir el nombre de la persona que la atendió en la fiscalía, que es la que también le está haciendo? Patricia Notario. Patricia Notario. De hecho, los otros tenían, dice, que les fuera, dice, a tener problemas con ella a la hora de entregarnos la moto, pero luego, aunque ustedes no me la entreguen, yo me la llevo. Yo tengo la llave, yo tengo todo, yo me la llevo, yo no se las iba a dejar. ¿Trataron de quitarle las llaves o se las quitaron? No, yo de que llegué, yo le puse seguro, le puse la alarma y yo me la traje. Porque, pues, o sea, yo me le puse en ese plan de que yo mi moto no se las iba a dejar. Bueno, ¿qué llamado le haría usted a la procuradora, a la fiscal general del estado de Veracruz? A la fiscal Verónica. A la fiscal Verónica. Pues de que ponga más atención o no sé, la corra, porque allá estuvimos checando con el abogado, este, Santiago Castellano. Bueno, estuvieron hablando entre ellos que lo que deben de hacer es que la corran, porque no es la... Llegó un señor que a su esposa dice que le destruyó todo en su casa, encontró a su niña, iba a cumplir cuatro años apenas, y el con cuño no sé qué, la estaba besando a la niña, y no le hicieron caso. Le estaban pidiendo una cantidad muchísimo, porque no sé qué, esto que el otro, y no lo quisieron atender, lo mandaron a Cuerza, no le hicieron caso. Entonces, ese es el llamado, la petición a la fiscal general. ¿Nos repite su nombre, por favor? Silvia Lima Rodríguez. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias.